Bienvenidos a este espacio de Canal Claro en donde platicamos con sus estrellas favoritas. En esta ocasión les quiero presentar una entrevista con Fátima Pinto. La cantautora costarricense sigue creciendo en el terreno del pop y la música urbana y acaba de presentar Amor Fati, su más reciente producción. Vamos a ver qué nos comentó de este disco y de algunas cosas más. Les vengo a presentar mi más reciente lanzamiento que es mi nuevo bebé, que es mi bebé. Estoy súper emocionada, es muy especial. Se llama Amor Fati. Amor Fati es, para los que no conocen el término, es una frase en latín que significa abrazar el destino y que todo lo malo que nos sucede en la vida es justo y necesario para llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, este nombre era perfecto para ESP porque son tres capítulos de mi vida desde lo más oscuro, tal vez que he vivido y que he sentido, desde la primera canción porque son tres. Tres que se convierten en seis porque vienen con su versión en inglés y en español. Desde lo más oscuro hasta la luz al final del túnel. Entonces, por eso fue que le pusimos Amor Fati. El primero que lancé es Learning to Love Myself o Aprendiendo a Quererme Más. Esa es la canción que está en el medio del EP. Yo quería empezar con esta porque es una canción sobre amor propio, es una canción del encuentro conmigo misma. Es todo ese proceso que yo viví. Y es una canción que es como para escuchar cuando uno está a solas con uno mismo y se tienen que enfrentar a todas sus inseguridades. También los pensamientos más oscuros, pero también sí termina con su final feliz que es como esa aceptación también y ese aprender a quererse. Es una canción que es muy personal para mí. Curiosamente, pues siento que es una canción que las mujeres sobre todo se identifican mucho con la letra y con el video porque tiene mucho esta dinámica, ¿verdad? De uno enfrente del espejo y esas inseguridades. Y entonces quise empezar por ahí porque a mí me gusta mucho escribir sobre el amor y el desamor. Y la primera canción es desamor y la última canción es sobre amor. Pero sentía que la parte del amor propio es igual de importante y que tal vez no es algo de lo que se habla tanto y que para poder amar también hay que amarse uno. Entonces quise empezar por el medio. Pues este video, para mí lo más importante, lo que yo quería era que se sintiera. O sea, que se sintiera todas las emociones, que cada persona que lo viera sintiera un poco ese dolor, ¿verdad? Fue una experiencia interesante porque me tocó, como pueden ver en el video, si lo ven, como decía mi expresión, pues hay también unas lágrimas por ahí y otras cosas. Me tocó hacer esa introspección y sacar todos esos sentimientos, esas experiencias, vivencias, pensar cómo me sentí. En ciertos momentos de mi vida. Entonces, cuando terminé de grabar esa toma, me acuerdo, todo mi equipo estaba preocupado por mí. Y como, ¿estás bien? Mi mamá también que estaba presente, estaban como muy afectados porque creo que todos lo sintieron mucho, los que estábamos ahí en el cuarto. Bueno, y en ese baño. Para mí, yo de hecho, yo tuve mucho que ver en la parte creativa. Yo quería que fueran un baño, que hubieran espejos, porque la canción menciona a los espejos. Nuestras mujeres somos muy de, pues enfrentaron muchas con nuestras inseguridades frente a un espejo, en el baño a solas. Es como ese momento. Creo que todos nos identificamos mucho. Yo de verdad quería llevar eso al video. Tal vez sí lo llevé así como a una oscuridad. O sea, porque los tonos del video, el maquillaje, es muy fuerte, es muy fuerte. Quería que se sintiera mucho, así que... Entonces vienen los otros dos capítulos. El primero, como te decías, es una canción que para mí es aún más oscura que la del medio. Es una canción para sentir el dolor. No tiene un final feliz. Es completamente corazón roto. Y básicamente sentir que uno no es suficiente. Después está el encuentro con uno mismo, que es la del medio. Y por fin, por fin, la luz es la última. Que es Eyes Closed o también Ojos Cerrados. Que es perder el miedo y volver a abrir el corazón. Volver a confiar en una persona. Dejarse enamorar. Y pues dejar todo lo malo. Y me emociona mucho, pues también esta nueva etapa. Porque creo que uno como artista también va evolucionando y va creciendo. Y cuando escuchen Amor Fati, siento que el sonido, el sonido, las composiciones, es 100% quién soy yo como artista. Y los invito a seguirme en redes sociales porque ahí voy a estar anunciando todo. Ya les había contado, tenía la oportunidad de presentarme aquí en varios festivales. Entonces la idea es que me puedan ver por ahí en varios que vienen. Así que estamos trabajando muy fuerte en eso. Me pueden seguir como Fatima Pinto Jota en todas las redes sociales. Ahí voy a estar publicando todas las fechas que vienen. Hola familia de Claro TV, yo soy Fatima Pinto y les quiero presentar mi más reciente lanzamiento Amor Fati. No se lo pueden perder aquí en Claro TV. No le pierdan la pista a Fatima Pinto. Y les recuerdo que ya pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde van a encontrar esta entrevista y muchas más. Nos vemos muy pronto.